No importa el lugar, el sol es siempre igual No importa si es recuerdo o es algo que vendrá No importa cuánto hay en tus bolsillos hoy Sin nada hemos venido y nos iremos igual Pero siempre estarán en mí Esos buenos momentos que pasamos sin superar No importa dónde estás, si vienes o si vas La vida es un camino, un camino para andar Si hay algo que esconder o hay algo que decir Siempre será un amigo el primero en saber Porque siempre estarán en mí Esos buenos momentos que pasamos sin saber Que un amigo es una luz Brillando en la oscuridad Siempre serás mi amigo No importa nada más Porque siempre estarán en mí Esos buenos momentos que pasamos sin saber Que un amigo es una luz Brillando en la oscuridad Siempre serás mi amigo No importa nada más Que un amigo es una luz Que un amigo es una luz Brillando en la oscuridad Siempre serás mi amigo No importa nada más No importa nada más No importa nada más Amigo, todo camino y jornada está siempre conmigo Aunque eres un hombre aún tienes alma de niño Aquel que me da su amistad, su respeto y cariño Recuerdo que juntos pasamos muy duros momentos Y tú no cambiaste por fuertes que fueron los vientos Es tu corazón una casa de puertas abiertas Tú eres realmente el más cierto en horas inciertas En ciertos momentos difíciles que hay en la vida Buscamos a quien nos ayude a encontrar la salida Y aquella palabra de fuerza y de fe que me has dado Me da la certeza que siempre estuviste a mi lado Tú eres mi amigo del alma en toda jornada Sonrisa y abrazo recibo en cada llegada Me dices verdades tan grandes con frases abiertas Tú eres realmente lo cierto en horas inciertas No preciso ni decir todo eso que te digo Pero es bueno así sentir que yo tengo un buen amigo No preciso ni decir todo eso que te digo Pero es bueno así sentir que yo tengo un buen amigo Para ti Diego Sé que no me fallarás No necesito ni decir todo eso que te digo No necesito ni decir todo eso que te digo No necesito ni decir todo eso que te digo No necesito ni decir todo eso que te digo